Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video de Super Smash Bros. para Wii U Y hoy estoy muy bien acompañada porque estoy con chicos Bueno, aquí está Nerea que os está saludando, di hola Hola Aquí tenemos a Mario que decir hola Y aquí tenemos a Mireia Hola Bueno y Nerea pues vamos a darle un mando por hacer la gracia Y lo que voy a hacer es jugar con los Amiibo, vale Ya los he configurado Y ahora venga a ver si me voy a jugar con ellos Que no los ven cariño Mario se ha metido abajo, dame esa el mío, cógemelo Y venga, dame eso que lo necesito Mireia, siéntate, que si no tiras todo Y a ver Mario, no toques aún nada ¿Cómo se juega? ¿Te estás quieto Mario? ¿Te estás quieto? Espérate ¿Pero si mi mano está apagado? A ver Vale Vale Hola Hola ¿Y ahora yo? Sí Yo sí Espera Pero os vais a esperar un momento por favor Sí A ver Mireia Dame el Amiibo Cariño, dame el Pikachu A ver Ya está Dame el tuyo Mario Pero es que lo has tocado Mario Es que No Mireia Vale Ahora Bueno ¿Pero es que los estos? ¿Cómo Nereita? A ver ¿Qué le decimos? A ver si hay alguna que sea fácil Para que no se caiga Nerea Bueno, da igual Nerea se va a caer Sí o sí Pobrecita A ver esta Vamos a probar esta Venga La de Yoshi Daño Juego de Yoshi Toma cariño Corre Deja el Vive Venga Pikachu es Nerea Corre Muévelo Tú estás allí cariño ¡Vale! ¡Hoy va! Tú se estás reventando Yo Ostras Oye A ver Quietos un momento Oye Aquí algo pasa Yo se manejo solo Ya Sí Yo donde estoy Yo soy más fuerte No lo entiendo Mira Yo no sé Nada Sí No lo entiendo Pero esto Esto no es normal Mayo ¿Tú quién eres? 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 Mira Yo no estoy tocando nada Yo tampoco estoy tocando nada Esto que no le dices Y Nerea tampoco Nerea está con el biberón Mirando la tele Madre mía Que ruina Esto que sea Para enseñarnos algo Igual Bueno pues aquí tenemos Que no sabemos Quién está jugando Pero bueno Ahí están Dándose leñes Aquí algo falla Algo hemos hecho mal O vamos O es que nuestros amigos Son unos pedazos de campeones Y juegan por nosotros Ojo Esto es una prueba Para que me ha gustado Que se juega Mira Yo se ha cogido La bola Ostras Que bonito Es el kilo ¿No? Yo me cargaré la bola Mis pedazos Para más Te tendrás que acercar Para hablar Más Me cargaré la bola Para cargar A mi madre Y a mis hermanas Ojo Vaya Vaya hijo Más bueno Tengo ¿Cuánto me quieres? Es que la bola Es lo que da A la puerta Claro Como te levantas Así la mañana Para jugar Cuando no te vemos Lo sabes bien ¿Verdad? Como el otro A ver Esto que te mueves No Ha ganado Mireia Sin jugar Y me da La segunda Güey La ganadora Bien Bien Madre mía Oye O sea Que esta ha sido Una pelea de figuras Y Pero no jugamos Nosotros Yo no lo entiendo O sea Que si ponemos Las figuras Juegan las figuras Solas Sin nosotros No se de que vas Pero si no me gusta No se de que vas A por el siguiente Combate Oye Pero vamos a tener Que jugar Sin las figuras O que alguien Me explique A ver A ver Un momento Mario Yo soy el jugador Dos Dice A ver Pues nada Chicos Aquí tenéis Unos combates De amiibo Y bueno Pues ahí está La figurilla Luchando Por nosotros Uno Ya Nada O sea Venga Vamos a ver Quien es lo más buena A ver A ver A hablar Comentar Ahora Todo menos Mira 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 Ahí va Madre mía Mire Nerea Se está reventando Polin Siéntate Nerea Hola Venga Di buenas noches Nerea Que te vas a dormir Di adiós Di buenas noches Y bueno A ver Venga Quedan 50 segundos ¿Y cómo van? Oh Nerea Pobrecita La aldeana Os está metiendo caña Eh Si Pero el mío Si que me toca Buah Pobre Nerea No 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 Tú te han estado fastidiado Hola Hola No No sé No sé Bueno Hágase eso ay pobrecita 5, 4, 3, 2, 1 tiempo siren gana 1, 2, 3 pero no chilles cuida Nerea déjame cariño que tengo que ponerlo ya se para que sirven las figuras para que nos entrenen y bueno para que entrenen los personajes será ya lo entiendo vamos a volver atrás no, ya no hace falta guardar en el amigo a ver, tengo que guardarme los amigos para guardar los progresos, ¿vale? para ver, hay que guardarme los amigos por favor, perdón para ver, perdón y por favor, perdón 거부 sin Todos contra todos. Sonic, Aldeano, Yoshi, Pikachu, y la jugada de la jugada de la jugada. ¡Tres, dos, uno! ¡Ya! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!